En el Balmori, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y como invitado de honor Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad al encuentro con la literatura en el festival cultural más importante del Estado de Hidalgo, donde a las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar al autor Alberto Zuckerman, que nos estará presentando la obra La Tierra de Drácula, y asimismo, presento a la maestra Susana Ostolasa y al maestro Manuel Pérez Petit, a quienes les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nos haya acogido aquí para la presentación de un libro más. Yo inauguré esta sala esta mañana y la voy a cancelar esta tarde con dos intervenciones seguidas en la presentación de este, La Tierra de Drácula, del cual me digno ser el editor. ¿Qué tiene La Tierra de Drácula? No es una novela gótica, bueno, digo, por si alguien tiene la menor duda, en ese sentido es el testimonio. ¿Qué es La Tierra de Drácula? Nuestro autor, Alberto Zuckerman, fue fundador de la Cineteca Nacional, primer director de programación de la Cineteca Nacional, y después tuvo una larga trayectoria en los años 80, básicamente, en las primeras agregadurías culturales de México en los países del este. Él fue agregado cultural en Hungría, por cierto, él fue agregado cultural en Polonia en su última época, hasta 1989, por poco no le pilla la caída, bueno, aunque en Polonia, la caída del sistema comunista, gracias a Dios fue un poquito más anterior, por todo aquello, el sindicato de solidaridad, la influencia de Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, y todo eso, y después regresó a México para seguir con toda su trayectoria cultural desde primer orden y es una figura que deberíamos conocer. Bien, pero entre Hungría y Polonia, Alberto Zuckerman fue agregado cultural en la Embajada de Rumanía, de México en Rumanía. Rumanía ustedes no lo conocerán porque son muy jóvenes, son prepas, ¿no? Bueno, creo que la mayoría, en aquellos épocas, en aquellos tiempos de los años 80, vivía una dictadura absolutamente aberrante y cruel, absolutamente personalista, en que el dictador, el tirano del país, Nicolai Sausescu, que ahí está en sus últimas horas, una vez fue detenido cuando cayó el régimen, antes de que lo fusilaran, bueno, lo fusilaron de una forma bastante ignominiosa, dicho sea de paso, bastante vergonzosa. Nicolai Sausescu se dedicaba a hacer una tiranía basada en el culto a la personalidad. Entonces nos encontramos con un diplomático mexicano, joven, en la aventura de estar en esos países del bloque socialista, que gracias a Dios hoy no existen, aunque hay otras cosas que no se sabe si son peores, también por la misma zona, bien, y nos encontramos con que este joven diplomático mexicano, que además es un irredento aficionado al jazz, ¿saben lo que es el jazz? Bueno, hay muchas corrientes y tipos de jazz, ¿no? Se puede hablar del jazz así en genérico, pero es un jazzman, absolutamente un jazzman, no sé cómo se pronuncia porque yo de inglés nada y ni quiero, español irregular, pero bueno, es un jazzman maravilloso, es pianista, tiene un montón de discos publicados. Bien, se encuentra que el joven diplomático en un sistema tan policial, tan absolutamente en que tiene el jazz, no estaba bien visto por el régimen. Hay un cocinero, hay una serie de... Y en realidad, al final, la tierra de Drácula es la crónica, la memoria, novelada, autoficción, podríamos decir, de esos dos años que pasan en aquel país que son verdaderamente en el fondo de terror, ¿no? Pero es una historia espectacular, la verdad, no porque yo sea el editor. Bien, dicho lo cual, pues yo ya no voy a hablar más. Tiene aquí Susana Ostolasa, que es académica de la UNAM, que es además... Bueno, pues eso es meramente circunstancial, la esposa de Alberto, con lo cual podemos convenir que Alberto es altamente afortunado también en eso. Y ya sea, quiero protestar, lamento tener que elevar mi queja por segunda vez, en la segunda intervención que tengo hoy en esta sala, porque la gente no le tiene respeto al trabajo ajeno. Y el evento anterior terminó a las 11, digo, a las 5 y 5 de la tarde, cuando tenía que haber terminado a las 4.50. No sé quién ha sido, pero la culpa no es de quién hace el evento, sino la culpa es de la organización de la FUL. Y la elevo a quien corresponde, que es a la presidencia de la Feria Universitaria, el libro, y por extensión, a la Dirección de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a cuya cabeza y cuyo titular es Marco Antonio Alparo Morales. Entonces, ruego que se le haga llegar, porque yo esta mañana, a las 10 de la mañana, estaba elevando una queja y a mí no me ha dicho nadie ni buenos días. Entonces, yo espero que alguien me diga, pues disculpe, porque si no, pues estamos en la universidad, ¿no? No en un chiringuito. Así que muchas gracias, esto que está pasando ahí, eso lo tiene que contar Alberto y lo tienen que contar Susana y yo los voy a dejar a ellos, para que ellos, me alegro que esté la sala llena, por lo menos, y que ellos cuenten, cuenten, pues, la Tierra de Drácula y lo que quieran. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto ver a jóvenes entusiastas que vengan a eventos de este tipo y, bueno, la literatura. ¿Qué les puedo contar? Bueno, esto es una reimpresión. La primera edición, tuvimos una sorpresa cuando se estaba presentando, se presentó en la Ciudad de México. El título, La Tierra de Drácula, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes qué les evoca o a qué imaginario les lleva, ¿no? La Tierra de Drácula, pues, nos puede llevar un poco al vampirismo. Y en esa primera presentación que hubo de la primera edición, pues nos encontramos con que en la sala estaban chicos góticos, con colmillos afilados y con sombreros negros, como esperando que se hablara de un vampiro tradicional. Cuando se empieza a contar que no es de vampirismo, sino de una novela, en otro sentido, bueno, hubo algunas desilusiones por ahí. De lo que va, bueno, pues es un régimen que cayó a finales del siglo pasado. Habla justamente de personajes muy curiosos, ¿no? Hay un chef que admira las otras culturas porque el este tuvo muchas virtudes, pero lo mismo tuvo también muchas carencias, ¿no? Y, pues, ustedes lo han estudiado, en algún momento lo estudiarán, donde había mermas de libertad. Por un lado, la maravilla de la desaparición, del analfabetismo, la delincuencia, pero por otro lado, las restricciones de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver algunos equilibrios. Y la novela lo trata de una manera magistral, sutil, y se ve enfocando en algunos personajes claves. Lo importante de una novela o de cualquier lectura que nosotros hacemos es crear esta empatía. ¿Con quién nos vamos a quedar dentro de los personajes? Que puede ser una persona, una circunstancia o una situación incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me presentó Manuel, soy Susana Stolaza, estudié comunicación como licenciatura, soy pedagoga como maestría y soy doctora en historia del arte, recién promotora cultural y trabajo para la UNAM y para una institución privada. Entonces, quedo a sus órdenes y le voy a dar la palabra al maestro Alberto Fouquet. Buenas tardes, muchas gracias por tu asistencia. Yo quise acompañar esta presentación del libro con escenas documentales del ascenso de Nicolai Ceaușescu, que era el líder rumano a partir de 1965 y hasta 1989. De hecho, en Rumanía, solo tuvieron en el periodo socialista dos líderes. Jorge Udech, al que estaban enterrando al inicio de este documental y el señor que está ahorita frente a los micrófonos, bueno, que estaba hace un segundo, que es Nicolai Ceaușescu, que gobernó por 25 años su país. Era un sistema supuestamente socialista donde el Estado controlaba prácticamente todo, lo que es la producción, la distribución, la vida cultural, todo estaba bajo la égida del gobierno, de un gobierno socialista. Entonces, la novela inicia allá por 1900, inicios de 1978, fines de febrero de 1978 y termina dos años después. En ese trayecto está un joven diplomático mexicano en su primera experiencia en la vida diplomática y es uno de los dos principales personajes de la novela. El otro personaje es un cocinero que trabaja en la Embajada de México en Bucarest, Rumanía. En esa época, la Embajada de México no era una embajada grande, de hecho no ha crecido mayormente, estamos hablando de una embajada con un personal que no rebasa los 10, 12 funcionarios y empleados. En esa época llega este joven diplomático y con un desconocimiento de lo que era ese país del que le hablaron maravillas, sobre todo al ir a la Embajada a pedir su visa para ir como diplomático a Rumanía, le pintaron un panorama ideal, que era un país de bonanza, un país de libertad, un país donde se vivía bien y que recordaba un poco a París, que inclusive tenía su arco de triunfo, bulevares amplios como los tiene la ciudad de París. Y al ir llegando, con un frío atroz, porque a finales de febrero el frío en esa región es duro, con la nieve derritiéndose, llenándose de tierra, de lodo, se veía aquello sucio, con una reducción de la luz en las calles, salvo las avenidas principales, la mayoría de las calles, después de las 10 de la noche estaban en tiniebla. Entonces, en este lugar, la presencia de ese personaje que nació en la Transilvania, que es una parte de Rumanía, y que conocemos como Drácula, Drácula, que quiere decir vampiro, más bien el diablo, más que vampiro. Entonces, de ahí el nombre de la novela, la tierra de Drácula, la tierra del diablo. En Rumanía se dio en varias épocas una tradición de autoritarismo, de gobiernos duros, de gobiernos muy controlados, donde la mano dura imperaba. Ya, por ejemplo, a inicios de 1940, se instauró un gobierno de corte fascista, con un militar, un general, el general John Antonesky, quien, en 1944, cayó, afortunadamente, solo estuvo casi cinco años en el poder, pero había una gran represión y un gran control. Y este personaje, a finales de 1944, fue fusilado en un juicio sumario y terminó su presencia en ese país. Asimismo, después de veinticinco años en el poder de Nicolás Chauchesco, fue fusilado en un juicio sumario junto con su esposa, Elena, y terminaron veinticinco años de pesadilla. De hecho, fueron más porque el anterior, aunque era un poco menos rudo, digamos, el gobierno de George Yudish, también era de un gran control y una gran represión. Entonces, bajo este clima de represión, de mano dura, de que la gente está vigilada, se mueve este joven diplomático en una embajada donde es un pequeño mundo, una pequeña atmósfera controlada como es en las embajadas por el embajador, es la máxima autoridad. Y en la diplomacia es como en otros ámbitos, el eclesiástico, el militar, quien tiene el puesto más alto, dictamina todo. Si hay un general de división, él decide sobre todos los demás. En una embajada, el embajador decide sobre todos los demás. En la iglesia católica, el arzobispo decide sobre todos los demás. De tal manera que bajo este control de la embajada y el control que imperaba en el país, este joven diplomático se siente agobiado, espiado, controlado. Y el otro personaje que es un cocinero, un cocinero que se formó cuando en Rumanía había un rey, el rey Carol, que curiosamente después se vino a refugiar con su amante a México, con Madame Lupescu. Él empezó en el Palacio Real a aprender cocina con un chef francés y por avatares de la vida llegó a trabajar ya una vez que se instauró el socialismo en embajadas y un día llega a trabajar para la embajada de México y ahí es donde se desarrolla la vida por varios años de este cocinero y este cocinero como la mayoría de los si no es toda la gente que trabajaba para las embajadas eran espías para el gobierno, tenían que hacer informes de qué pasaba en esa embajada, qué opinaban los diplomáticos, qué pasaba, qué llegaba, qué se decía, qué se oía. Entonces, él tenía que cumplir labores de espionaje para su gobierno obligatoriamente y aunque él en lo personal y otros que también trabajaban en embajadas, amigos de él como un cocinero que trabajaba para la embajada suiza, tenían este desprecio al sistema y al régimen. De hecho, hay un personaje ahí que es un amigo de él que está luchando para escaparse de Rumanía y que trabaja en una embajada. Entonces, bajo toda esta atmósfera de represión, de control, de espionaje y de carestía porque había filas para muchas cosas, para el pueblo rumano, había filas para comprar azúcar, la carne estaba racionada, no podían comer carne todos los días y la cantidad que podían tener era muy delimitada, estaba muy delimitada, lo que podían ver en los cines estaba bajo una censura feroz. Yo recuerdo haber visto una película de Visconti a la cual le suprimieron alrededor de 20 minutos porque el gobierno no vio con buenos ojos ciertas escenas. Yo recuerdo que preparamos un ciclo de Luis Buñuel que comprendía películas que Luis Buñuel hizo en México y que hizo en Francia, esta la hicimos en Mancuerna con la embajada de Francia allá. Yo recuerdo y lo plasmo en el libro el control que había y querían ver las películas antes y decirnos cuál sí podía pasar, cuál no podía pasar y en qué momento debíamos suprimir ciertas escenas. Entonces, bajo esta condición dijimos solo pasan las películas que estén completas. Si quieren hacer algún corte o alguna quitar alguna escena pues esa película mejor no la pasamos. Y así lo hicimos hubo dos o tres películas que se tuvieron que eliminar del ciclo porque pretendían hacer algunos ajustes a lo que contenían. Entonces, bajo esta situación el libro transcurre, el libro se desarrolla contando lo que fueron estos 25 años de este personaje que acentuaba como lo estamos viendo el folclor. Había un gran acento hacia lo que era el folclor romano, los bailes típicos, las artesanías, los trajes. De tal manera que ese señor Ceauchescu insistía mucho en lo nacional, había un nacionalismo, una defensa del nacionalismo y pasaban cosas muy curiosas. Por ejemplo, si él iba a inaugurar un mercado, cuando él iba, estaba pulcro, limpio y bien abastecido. Si usted llegaba al día siguiente, ya no estaba tan limpio, ya no estaba tan abastecido, ya no había muchas cosas de las que se habían exhibido el día de su visita. Este hombre contaban, por ejemplo, que no repetía un solo traje de vestir en todo el año, es decir, tenía más de 300 trajes. Y su esposa, Elena, que se supone que era doctora en química, algo que muchos sospechaban no era cierto, se vestía con elegancia tal y con unos abrigos de min, de tal lupo, que pues fuera de unos pocos, nadie podía usar esa vestimenta, ese tipo de ropa. Entonces, el hablar de socialismo bajo estas condiciones, pues era un engaño, era un agravio. Y lamentablemente este sistema se ha aplicado en muchos otros países y que todavía se aplica en unos cuantos más, algunos en América Latina todavía, pues ha prohijado toda esta represión, todo este control y todo este nivel de vida tan estresante para la población y donde hay tantas carencias, tantas limitaciones, tanto control, tanta persecución. Yo cuando fui no esperaba esto y fue para mí una sorpresa encontrarme con esta mano dura, con estas dificultades para la gente y con esta situación que imperaba en un país supuestamente socialista donde todos tenían los mismos derechos y las mismas facilidades de vida. Me gustaría ahora si alguien quiere hacer preguntas sobre el libro, sobre lo que se trata, pues contestárselas o tratar de orientar sobre lo que era ese mundo que de alguna forma ha desaparecido aunque la herencia de lo que vivieron los romanos de alguna forma no se ha ido del todo y se llega todavía a percibir en varias de sus formas de vida y de lo que están pasando en la actualidad. Si alguien tiene una pregunta con gusto lo escucho. Sí. Buenas tardes señor Zuckerman. Buenas tardes. Una pregunta, usted habla de que es un sistema socialista, yo tengo entendido que el comunismo es un control total del Estado y el sistema socialista, el Estado controla el 50% de la economía y la sociedad controla el otro 50%. Por ejemplo, ahorita en España es gobernado por el Partido Socialista Obrero Español, ¿es correcto? Cuba en América es comunista y Vietnam del Norte, Corea del Norte, Rusia, pues ahora no sé qué sistema lleve, si sea socialista, o sea, ¿perdó? Es capitalista. Fíjese que yo nací en 1968, veo muchos jovencitos de aquí que tal vez sean del 2000 para acá, como mi hijo tiene 22 años, ¿verdad? Entonces, creo que la humanidad, señores, no ha aprendido porque lo mismo pasaba con esos dictadores como usted dice que tenían 300 postajes, pues el anterior gobierno de México la señora de Peña Nieto usaba unos postajes que, que varidad, con Juan Pablo II que era San Juan Pablo, pues, también usó una actividad para arrojar a la comunidad. que es el lugar de las estrellas y encuentro afroamericanos, orientales, mexicanos viviendo como pervioceros. En San Diego, California, hay mucha gente adicta a las drogas. Digo, yo soy orgullosamente de un país de libre mercado y creo que así debe ser, un país capitalista, pero es un capitalismo salvaje donde unos cuantos tienen todo y la mayoría nada más para sobrevivir. Tan solo aquí en Cuba, usted ve a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, llegan, no, no llegan flaquitos, llegan gorditos o fuertes, llegan a Miami y les dan una visa en automático. No sé qué opina usted. O sea, que usted, para usted, ¿qué era? ¿Romania era comunista o socialista? Es una organización, una organización madrénica. Bueno, ya se escucha. Bueno, ellos lo llamaban con República Socialista de Rumanía, de ahí que yo me refiero, pero era de los gobiernos comunistas del este, de Polonia, Hungría, Bulgaria, en fin, de ese bloque era Rumanía, el bloque comunista. Y, pues, ahí también unos cuantos vivían muy bien y la mayoría con unas carencias terribles, con sacrificios, con oscuridad, con racionamientos. yo ayer o antier veía en la televisión la oscuridad que reina en La Habana en estos días. Se están quejando que no tienen luz, que no pueden prender el refrigerador, que no pueden tener lo básico con las necesidades tan importantes que proporcionan tener la luz. Y he visto todo este control que hay en estos países y es realmente feroz este espionaje, este que te vigila en tu vida, es algo que asfixia realmente y esto lo viví yo sobre todo. yo estuve en tres países de este bloque de Europa del Este y en el que más se parecía esto era en Rumanía, con este hombre Ceaușescu. En Hungría era algo diferente y en Polonia también. En Polonia ya estaba cuando yo fui el movimiento del sindicato de los castilleros de solidaridad y ya la rebeldía polaca y el el arribo del Papa Juan Pablo II hizo que muchas cosas fueran fueran cambiando, se fueran sacudiendo ese ese yugo tan tan pesado que han que han estado padeciendo esos países en en esos años que fueron de mil novecientos cuarenta y cinco hasta mil novecientos ochenta y nueve por ejemplo Ceaușescu fue ajusticiado el veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y ya para el noventa prácticamente caía todo ese sistema y se instauraba otro. ¿Alguna otra pregunta que me quieran formular? ¿Algún comentario? Buenas tardes perdón ¿Qué se trata el libro? ¿Cómo encontró su pasión para escribir este tipo de libro? Bueno yo empecé a escribir novelas a partir de mil novecientos ochenta y nueve cuando yo terminé con mi labor en el mundo diplomático dejé la la carrera diplomática y por un periodo de casi un año estuve desempleado y entonces dije me voy a poner a escribir tenía un colchón económico y eso me permitió empezar a escribir esta novela fue la tercera que hice antes había hecho una que se llama los amantes de la nueva metrópolis es una novela de ciencia ficción que tiene que ver también con la represión ahí hablo de un poder que controla a la mayoría donde la gente vive bajo una terrible opresión se supone que la novela se desarrolla ya por el dos mil cuarenta dos mil cincuenta algo que ustedes podrán ver y seguramente yo ya no lo veré y la segunda novela es algo que tiene que ver con mi juventud es una novela que se desarrolla a partir de mil novecientos sesenta y tres concluye a fines de mil novecientos sesenta y ocho después de del dos de octubre en México con la matanza de Tlatelolco y esa tercera novela fue como consecuencia de alguna forma de continuación de lo que yo quería decir sobre mi experiencia yo soy de los que cree que hay que escribir de lo que uno ha vivido para ser auténtico porque se pone uno a escribir sobre lo que no son experiencias personales es muy difícil claro hay quien lo logre y quien lo hace pero en mi caso las novelas que he escrito la mayoría tienen que ver con en parte con mi vida y en parte con la vida de otros personajes de gente que he conocido que me he cercano de tal manera que las cinco novelas que he publicado y la sexta que estoy escribiendo pues tienen que ver con con esa realidad con con lo que conozco con lo que he vivido y mi experiencia en la diplomática en la diplomacia en esos tres países pues creo que me influyó fueron ocho años de conocer este mundo este mundo socialista fue una experiencia muy valiosa porque me tocó en Rumanía estar con el periodo de una parte del periodo de Nicolai Ceaușescu en Hungría cuando estaba en el poder Llanos Kadar y en Polonia cuando estaba el general Jaruzelski de hecho Kadar y Jaruzelski fueron los que convocaron a los rusos para que la situación de rebeldía contra el sistema se aplacara y así ocurrió en esos dos países en Rumanía no había necesidad de eso el control que tenía el Estado no permitía la rebelión y a mí me llamaba mucho la atención ese control tan feroz yo decía ¿cómo puede este pueblo aguantar esto? soportarlo hasta que finalmente a partir de finales de 88 empezó a sentirse ese hartazgo de tal manera que explotó en diciembre de 89 de una manera atroz la rebelión en Rumanía en 1989 fue muy sangrienta de una gran violencia y así cayó ese ese régimen que gobernó por cuarenta y tantos años a este país cuya lengua es parecida a la nuestra el rumano es un idioma como el italiano como el español como el francés y se pueden entender muchas de sus palabras al contrario de lo que ocurre con Hungría y Polonia cuyos idiomas son muy diferentes y muy ajenos a lo a lo que nosotros hablamos ¿alguien más tiene alguna pregunta comentario? estos chicos la mayor parte de ellos podrían haber vivido dos veces la edad que tienen y no hubieran vivido esa época entonces como en los sistemas educativos hoy en el mundo occidental se olvida de las humanidades de la historia de las letras y ya esos son se consideran materias basura pues lógicamente es muy difícil que puedan reconocer ese tipo de época y es una lástima porque tener memoria es lo que te permite tener conciencia y pensamiento crítico si no tienes memoria no puedes evolucionar y serás pues un paria porque siempre habrá alguien que quiera controlarte y lo conseguirá yo creo que es muy importante conocer la historia no solo la historia de nuestro país sino la historia universal la historia del mundo porque ahora en algunos países estamos viendo que vuelve ese control del estado que vuelve ese nacionalismo feroz ese acento en la en la herencia propia y una especie de cerrarnos a a lo que tienen otros y a lo que es la vida global eso que se habla de la aldea global de tal manera que si no nos abrimos al mundo a la historia a lo que a lo que hemos tenido a lo largo de siglos de existencia del ser humano andamos como ciegas andamos ignorando muchas cosas yo creo que es importante que conozcan la historia la historia de México y la historia universal porque les permitirá entender muchas cosas y no ser sorprendidos por aquellos que quieren darnos entender que viene un un gran cambio una gran mejoría y detrás de eso hay que pensar qué se esconde qué quieren hacer con nuestra vida con nuestro destino yo creo que en el libro logro plasmar algo de lo que se vivía bajo esa represión bajo ese control he buscado que se haga de una forma amena y que explique lo que fue ese gobierno y ese país en esos años de la represión tan feroz que ejercía el conducador así se hacía llamar el que conduce Nicolai Chauchesco así como en Italia el Duce o en Alemania el Führer el líder entonces esto hay que entenderlo el momento lo que era en su momento el fascismo y lo que fue el comunismo después cambió cambió al mundo notablemente creo que en alguna medida mi libro refleja algo de lo que se vivió en esa parte del mundo en estos años creo que valdría mucho la pena chicos que buscaran información en Youtube o en algún buscado de la época de verdad véanlo la novela tiene un perfil muy específico como les decía para crear un alter ego el lector lo que dice pero sería interesante que buscaran Rumanía en la época de Chauchesco vean las guarderías quieren saber de terror y no estoy hablando de Drácula de Ram Stoker estoy hablando de una realidad como bien han dicho Manuel o Alberto en videos cortos para que no se saturen de información vean la Rumanía de Chauchesco a lo mejor hasta en TikTok y van a ver que sí existe terror en alguna sociedad por mi parte ya es todo ahorita estamos viendo a Charles de Gaulle que estaba era el presidente francés en aquellos años estaba de visita en Rumanía Europa veía a Rumanía como una isla de libertad era donde no había represión donde estaban haciendo un ejemplo al mundo y era una fantasía era una falsedad que se estaba proyectando al mundo y como ellos en 1968 se opusieron a la invasión por parte de la Unión Soviética de Checueslovak y dijeron ah mira estos estos si respetan estos si defienden la libertad y era una atroz y enorme mentira inclusive el presidente norteamericano los visitó visitó Bucarest y todo el pueblo salía no no se acabó la pila y entonces el mundo creía que se vivía bien en Rumanía era una atroz mentira y se vivía al contrario un terror feroz y donde la vida era de muy baja calidad creo que el tiempo ya está encima de nosotros y una una última una pregunta sobre el tema del capitalismo y el socialismo usted a qué cree que se debe a la pobre mentalidad de la sociedad actualmente o a falta de pensamiento revolucionario que da camino o da pie a la opresión digamos del pensamiento de ahorita bueno al inicio los gobiernos de este corte parecía que iban bien y poco a poco se fueron deformando el poder corrompe y este hombre ya a los tres o cuatro años de gobierno empezó a ver que había que ejercer mano dura controlar eliminar a los que le podían estorbar y hay por ejemplo un viaje que hizo a Corea del Norte y cuando vio que allí había más mano dura que en su país dijo yo tengo que hacer con esto y controlar más y ese viaje fue todavía una lección más de la mano dura que debía imprimir en su país y del feroz control de hecho Corea del Norte sigue teniendo ese sistema y esa mano dura con el gobierno actual que padece entonces la falta de pensamiento revolucionario no si hay pero es la opresión si se ejercía el sistema pero bajo un control pero sin opresión no podía existir ok muchas gracias pues le agradecemos a nuestro autor Alberto Zuckerman de igual manera le agradecemos a su esposa la doctora Susana y al maestro Manuel Pérez Petit por acompañarnos esta tarde agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes les recordamos que pueden encontrar los libros en las diferentes editoriales de igual manera los invitamos a participar en las demás actividades de la Feria Universitaria del Libro y además a que nos sigan en la página de las redes sociales Feria Universitaria del Libro y de la Universidad Autónoma del Estado de Idaho gracias y de laка dos nos sigan a nos sigan en luz Gracias. Gracias.